Bueno, pues aquí empezamos otro nuevo video, aquí siempre con Lorena y Carmelo. Sí, siempre aquí grabando para El Salvador Go. Así es, siempre llevándole alegría a las casas, a todos los amigos, suscriptores y suscriptoras. Pero fíjense que vamos a ir a ver para allá, fíjense, porque aquí, fíjense, que quiere que se arregle un poco. No, así es. Ah, porque fíjense que aquí, quiere que se arregle un poco, para allá, porque aquí nos entra agua en otro para la casa. Sí, se va a lavar, va a dejar el... Vamos a ver para allá. Para allá vamos a ver, fíjense, porque fíjense que aquí, mira, aquí está saliendo una muta. En serio, todavía. Una muta está aquí, ve. Y es tiempo de muta. Tiempo de muta, eh. Así se ve, sí. ¿Una, sí? Háselo, yo me la como. Ajá, porque mire, para acá, muta. Así es. Vamos a ir a ver aquí. Aquí, fíjense, quiere aquí. No, aquí, es que hagamos una tira para allá, para que no nos vaya el agua, porque aquí se lo... Ajá, a no treme vos la piel, el jabón, porque está en medio aquí. Sí, ajá, así es, para que se vaya acabando bonito. Ajá. Vamos a seguir viendo aquí como está ese, después... Hacemos lo demás. Así es. Mire cómo está todo aquí, está bonito, mire, mire cómo ven, sí. Mire aquí la montaña, cómo se ven, sí, viendo la montaña aquí. Bien, sí, se ve bien bonito, porque todo está bien. Así es, ya todo... Vamos para allá, a ver qué miramos. Ah, todo se está vistiendo ya, todos los montesitos, ya estamos viendo bien bonito. Sí, sí, está bonito. Este, vamos a ir aquí, porque... A ver qué, a tomar para allá, porque aquí dice que... Esto está bonito, y hay que ver aquí cómo se ven. Así es. Ajá, porque aquí dice que... Vaya, se siente bien, andar caminando, poco a poco. Más que ahorita no hay casi sol, no está tan como pasa. Así es, está bien bonito el tiempo. Está bonito, porque sí que anoche todo lo lluvimos, no, ¿verdad? Y yo pensé que iba a ir recio y no iba a ir recio, porque sí que ya es bueno. Pero siempre está bien caloroso, ¿verdad? No se fresca. Ahí se alicando un poco, bueno. Eso sí. Para... El calor nos emeja, mire. Porque sí que yo quisiera que si lluviera, va a ver cómo hacemos, para ver si sembramos. Ya, sembrar, ya. Porque sí que... Cuanto antes tenías de 7000 para uno, porque ahí tienes ya donde uno hará un poco. Así es. Ajá, porque uno... Uno, ¿verdad? Dice uno, voy a hacer tal cosa. O pongamos, acá hay elote, dice, voy a traer elote. Bueno, así ella solo va a traer, no anda tratando de buscar o así, ¿verdad? Ajá, ajá. Y entonces, eso va viendo uno. Ajá. Porque sí que si no, no se sienten ustedes alegres que yo haga milpa. Bien, claro que sí, porque cuando uno quiere a traer... Digamos, para hacer tamalitos. Y el traer elote, uno solo va a traer. Por eso, de que no hizo mucha milpa. Mucha milpa, ajá. Y siempre he dicho que voy a hacer poca, porque no tengo cómo dinero, cómo comprar. Ah, pero este año, digamos que casi va a ser una media manzana. Media va a ser. Ah, bueno. Media manzana, porque no puede ser bastante, ¿verdad? Ajá, pero va a ser que el año pasado no hizo media manzana. No. Como cuatro tareas, quizás, ¿verdad? Ah, pero hoy sí media voy a hacer. Sí, un poquito. Solo para los elotes. Ah, pero hoy sí voy a hacer media. Sí, porque así ya uno guarda siquiera su granerito de maíz. Ah, porque no le falta a uno nada de gasto y todo. Ajá. Porque es constante hacer una milpa. Sí, porque... Porque uno guía a la milpa. Sí, porque este año que pasó, no llegamos ni a la mitad al granero, porque parece que cuatro sacos le pusimos, ¿no? Ah, pero bien, gracias a Dios, pero aquí está bien. Pero nos alcanza. Ajá, gracias. Es que estas cipollas no comen mucho, ¿verdad? No, es que no se pueden comer mucho. Pero no las obligamos, ¿sí? Ah, así es. No las obligamos porque tenemos siquiera algo allí. Ajá. No, pues hay que ponerlas a dieta. A dieta, no, pero entonces se mueren. ¿Crees que se mueren? No, no los morimos. Ya, a dieta no. No, no tanto. A ver, le voy a tener sacada delote para que se hagan mal. Yo para tener alguien que dijo, le voy a tener sacada delote. No, no, sacada delote para que se hagan mal. No, pero si a sacada. No, que ya vamos a sembrar, sí. Sí, ya, ya está con todo el invierno. Ya tengo guasaleado. Ah, pues sí. Ajá. Ya solo, mira. Pero por aquí queremos ver que yo este piñal me gusta, andar viendo piñal porque hay mutas. Ya sí, pues. Ajá. Porque si que gastan, ajá. Cuando hay mutas, pues hay que sacar una. No cabalas, sí, eh. Porque mire, este monte, este es de tarja. Ajá. Pues así. Aquí estamos, aquí estamos parados al lado del pibilote. Mira que bonita este cabal. Esos palos dan buenos postecitos, ¿verdad? Sí, postecitos. Ya donde ingresan. Y vi que estos brotones, mire, cortándolos con el moto aquí. Aquí me está, estas muestras así. Y vean bien. Salen bien bonitos. Aquí como se han ido cortando así, pero está todo el pibilote. Y entre más se les cortan, más hijos echan. Sí, porque de estos con un moto cortan así. Y este le vuelan estas muestras así. Y este burruncho aquí, se vuelan así. Y ya retoñan de regreso. Todo esto aquí en corte poste, sí. Un cortado bien. Sí, bonito que vaya quedando. Hay unas varitas que se hacen bien. Ajá, mire esta. Por lo menos esa va bien recta. Está buena como para un falso. Para un falso, ajá. Porque de estos tipos, ¿cómo se ve bonito? Sí, todo es bien bonito. Bonito se ve, sí. Pero bien. Sí, salieron así los verdes del monte. Refresca bastante. La brisa se siente bien buena. Ajá. Pero esta muta, ¿sí que la vas a sacar mejor tú? Ah, pues sí, si hay que sacarla. Porque si no, se va a hacer piñuela. Porque es verdad que de las mutas depende la piñuela. Sí, la piñuela. Y creo que este es de garroco y está mucho grande. Ah, ¿esa va a ser grande? Sí. Piñuela hace a esa tol. Ajá, es para hacer atol. Se hace atol de piñuela. Y hay quien cuando no hay piñuela lo hace de mango. De mango sazón. De mango sazón. Queda bien buena también. Sí. ¿Qué más le echan? Bueno, hay quienes lo hacen de maicillo para espesar. Hay quienes lo hacen de harina. Depende cómo a la persona mejor le guste. ¿Qué le guste? Ajá. Porque, bueno, para mí, para mí es mejor de maicillo. ¿De maicillo? Espesado de maicillo con piñuela. ¿Pero de maicillo tierno o maicillo así? Sí, ya del granero. Solo se saca, se lava bien lavadito, se pone en agua. Pero fíjese que vaya, ya tengo hoy pasé de 100 años usted porque ya tengo las piñuelas que rezonan. Ah, ya donde estén maduras. Y propias amatas. Siempre hay que estar bien maduritas. Bien maduritas, sí. Aunque pican a la hora que... Ajá. Y las amatas para que vean las piñuelas. Sí, pero para eso necesita dulce de atado. Ajá. Ajá, no se hace con azúcar, lo que se hace con dulce de atado. Ajá, qué bien entonces, ¿verdad? Así es. Pero bien, ahí vamos. Pues sabiendo las cosas porque no... Mucho sé de esto, de cómo lo hacía. Usted solo se lo bebía, pero no sabía cómo lo preparaban. ¿Cómo se hace ya? Ajá. Yo lo hago buenísimo. Sí. Así es, yo lo hago buenísimo. Sí, está bueno. El atado le está bien bueno. Bueno, eso. Sí. Pero bien. Ahí estamos ya sabiendo las cosas. Y hay que ser ni olvidar. ¿Se le olvidan siempre cómo las van a hacer y todo? Ah, cómo las van a hacer en el momento me acuerdo. No. Ajá. Uno lo que aprende no se olvida porque... No, eso sí. Ajá. No, ya uno ya le queda aquello que uno así lo hace y ya no se olvida. Ajá. Ajá. Poco a poco. Ajá. Pero ahí vamos. Ah, sí, mi ché. Pero mire, ya viene repuntando. Ah, sí, ¿eh? Ajá. No, sí. Pero ya va a ser un buen sopón. No, ya va a ser un buen sopón. Perdón. Qué bastante. Allí hay una gallina. No, sí andan como cinco. Ah, no, hombre. Sin contar andan. Un pollo parón. Sin contar andan. Y sí andan varios, mire. Pero voy a decir los cuánto yo. Dos, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ah, no. No, sí andan varios. Ya sale el buen sopón, Lorena. Sí, ya sale. Tamales salen bastante. Pollo asado, dice. Por tamales. En sopa, asado, de todos modos. No, sí andan. Porque uno ve que aquí va uno poco a poco para hacer las cosas porque si que pongamos si ustedes matan un pollo lo agarran a un dillante. Un dillante. Del mismo día no se puede agarrar un pollo porque ellos andan comiendo así cualquier animalito. Ajá. Un día, dos días se entierran. Ajá. Porque el pollo así vaciado, porque dice uno, voy a matar este pollo. Yo costumbro agarrarlos como decir hoy en la mañana para el siguiente día. Ajá. Para que todo el día ellos están, se les da solo agua. Solo agua, cabal. Así es, para que ellos estén bien vacíos, ¿no? Y así están vaciados. Ajá, bien vaciados. ¿Sí está seguro uno que no hayan ido a comer cualquier animalito? No, animalito, porque como ya están comiendo lumbricitas así de la tierra, comejénes y todo. De todo, de todo, de todo. No hay animales. Así es. Y no solo agua, huertas. De todo comen ellos. Sí, animalitos comen de todo. Sí. Están piernas las hojas, se las comen. Sí, porque si no tienen huertas y los dejan ahí que ellos entren, no, si se las cavan. Pero ha acabado los pies. Sí, así es, siempre. Pero así es verdad las cosas, que uno va avanzando siempre. Y va viendo los animales, qué clase de monte comen, porque uno sabe que todo monte. Sí. Porque el chile, ¿verdad? Se lo comen. Se lo comen, es como si ustedes tienen una morera y ellos se lo comen. Ah, no, de la morera. Todita. Momento. Ya se la cavan. Porque esa es comida de ellos. Y solo este chico de miel que me lo comen, ¿no? No, es que ellos saben el monte que se comen, no comen cualquier monte. Nadie, nadie se puede decir que lo conoce casi, ¿verdad? Ajá. Ajá, ¿por qué? Pero, ¿verdad que con los chile le pegaban a usted cuando estaba chiquito? Con esto me pegaban, sí. Y con esto, ¿verdad? Ajá. Este, mire, mire los pollos allá. Mire, vea los pollos por ahí. Bueno, pues entonces aquí estamos siempre en nuestros videos. Siempre grabando, como les dije. El Salvador. El Salvador. Así es. Nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima.